Luego de que un fatal accidente se registrara en Nogales, Sonora, se viralizó un video en el que un cadáver se mueve en transmisión en vivo que realizaba un reportero. El periodista narraba los hechos, estaba frente al auto que se veía severamente dañado, sobre este, se aprecia el cuerpo de una persona cubierto con una sábana. En cierto momento de la transmisión se observa como la sábana se levanta, como si el cadáver elevara una mano o quisiera enderezarse del lugar donde quedó sin vida. Y rescatan con vida a la conductora, la trasladan a un hospital de emergencia después de estabilizarla por varios minutos porque gravemente lesionada y el hecho es que, bueno ahí se está levantando la sábana, impresionante, no sé si ustedes lo vieron, se levantó. Los expertos señalan que se trata de un espasmo cadavérico, ya que la persona ya había sido declarada muerta en el lugar, sin embargo, otras personas aseguran que la persona no había fallecido y que posiblemente ese movimiento es porque aún tenía signos vitales y estaba agonizando. ¿Qué es un espasmo cadavérico? El espasmo cadavérico es una forma rara de endurecimiento muscular que ocurre en el momento de la muerte, persiste hacia el periodo de rigor mortis y puede ser confundido con rigor mortis. El video del cadáver que se mueve en la transmisión en vivo, fue muy comentado, porque para muchos pareció impresionante que haya sucedido justo frente a la cámara. Se levantó.